Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Y en esta oportunidad van a contar con un invitado que yo también conocí hace muy poco en el canal. Me refiero al señor Carlos Tarque, que es el vocalista de la banda M-Clan. Así que vamos a ver aquí a los hermanos Tormo, junto a sus amigos, y Carlos Tarque, con la canción llamada A todo que sí. En vivo y en directo. Esto de Bebo va a estar tapadito, va a estar un poco feo, pero vamos a escucharlo bien, vamos a disfrutar de la música de estos chicos. Vamos con la reacción. Me imagino irán a presentar acá a Carlos Tarque, que aún no está en el escenario. Quiero invitar al escenario a una persona que queremos mucho, que se llama Carlos Tarque. Mira, muy rockero esta vez. La vez anterior era rock and roll puro. Ahora más tirado para el rock. Voy a domar los fantasmas de la culpa Y al diablo sonreír Colgado boca abajo en el armario No dejo de repetir ¡Hey! ¡A todo lo que sí! Rock clásico setentero Seré el único despierto en esta fiesta Jugando a que me pare el corazón Andar con tipos sumamente peligrosos Y de entre todas la peor Y columbiarme entre las piernas del desastre Aprender más de mi perro que de ti Aprender más de mi perro que de ti Despertarme entre los brazos de una extraña Que me desnude y vuelva a repetir Madrid A todo lo que sí A todo lo que sí Me gusta la fusión de la voz de Carlos Tarque con la música de esta banda porque es como la mezcla perfecta. Tiene ese tono rasposo que a mí tanto me gusta en este tipo de género y además es una banda muy explosiva, una banda que se apega a todo lo que son las raíces del rock y el rock and roll y que son bandas que actualmente se echan de menos porque hay pocas bandas que sean de pantalla que tengan este tipo de música, esta energía y este talento. Muy buena banda los cigarros aquí junto a Carlos Tarque como dije, la mezcla perfecta. Tarde lleno a lo desconocido Y recar al porvenir Gastarme todo mi dinero en tu vestido Y arrancártela esta noche al salir Como en la vez anterior comentario aparte para la mezcla de sonido, perfecta. Me gusta el micrófono retro ahí del batero. De alberiano De alberiano Buen conjunto vocal, aunque me quedo con la voz de Carlos Tarque. Música 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 Otra cosa importante con respecto a la mezcla es que están ocupando efectos para los instrumentos que los hacen sonar como si fuesen desde décadas pasadas. Las guitarras tienen una distorsión súper básica, es como que le agregan un poco al gain, a la ganancia del amplificador, como se hacía en la antigua. Y ahí genera una distorsión bien rudimentaria, pero que es como la esencia del rock and roll. Me gustan esos detalles porque obviamente un grupo rock con esta mezcla de sonido y con estos detalles lo hace ser mucho más potentes y auténticos con respecto al sonido que hacen. Muy, muy, muy bueno el detalle del sonido de la banda. Música Cuidado con eso de a todo que sí. Música Un solo dual, perfecto. Música Música Cuanta energía hay aquí, me encanta esa guitarra. Música La Yamaha, no sé qué modelo será. Música 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 ¡Gracias!